¡Hola, hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien. Les saludo su amiga Lucero. El día de hoy les traigo este vídeo de la decoración de sala para verano 2023. Los invito a que se queden a ver este vídeo. Gracias a todos por estar aquí y vamos a comenzar con esta decoración. Vamos a comenzar con la decoración de esta sala, amigas. Aquí les muestro cómo se ve antes de comenzar con esta decoración. La última decoración había sido la de Pascua, ya aquí la había retirado. Solamente estuve dejando estos cojines con estas fundas en color rosa. Lo primero que voy a empezar a realizar va a ser terminar de retirar estas fundas en color rosa. Ya no les había podido subir vídeos, amigas. Es que les cuento que me enfermé y pues ya eso detuvo un poquito el seguimiento de mis vídeos, pero ya estamos por aquí. Vamos a continuar con los vídeos para este verano 2023. Ya les había subido el vídeo de la decoración de mi cocina. Las personas que son nuevas por aquí y aún no han visto este vídeo de la decoración de verano de cocina. Las invito a que pasen a verlo. Las personas que ya me siguen saben que utilizamos el color verde y es el color que vamos a seguir utilizando para este verano. El color verde se ha vuelto uno de mis colores favoritos para este verano 2023 y lo voy a estar combinando con el color blanco. Voy a estar usando el color verde y color blanco en esta sala. Voy a estar colocando estas fundas en color blanco. Viene el set de cuatro piezas y son muy económicas. Estuvieron costando solamente 15 dólares. Si quieres darle una vista diferente a tu sala, a tus cojines, esta es una opción estar usando fundas y es más económico que estar comprando los cojines. Les voy a dejar el link de estas fundas para cojines por si les interesa. Las tienen en muchísimos colores, amigas. Yo me voy más por la opción de comprar fundas para cojines ya que se me hace más económico y más práctico para guardarlas. Nada más las retiras, las lavas y ya las guardas. No te ocupan mucho espacio. La mayoría de mis fundas para cojines yo las he comprado en Amazon. Ahí pueden encontrar diferentes diseños, diferentes telas para cojines y es donde te puede salir más económico conseguirlas. En algunas ocasiones sí me gusta comprar cojines decorativos para que no se vea muy sencilla la decoración solamente con las fundas. Sí agrego uno o dos cojines decorativos para que se vea más bonito. Estuve visitando la tienda de Adhom para ver qué decoraciones tenían para este verano y ahí me encontré que ya tenían en liquidación toda la decoración de Pascua. Ahí estuve consiguiendo unos cojines a mitad de precio. Me gustaron estos cojines. Es un cojín sencillo, no tiene mucho diseño, pero el color me encantó. Es el color que voy a estar utilizando y como estaban en oferta, amigas, no los podía dejar. Creo me costaron solamente 10 dólares. Estuve consiguiendo varios de estos cojines y tienen en diferentes colores. Para que no se vea muy sencilla mi decoración de sala, le voy a estar agregando estos cojines en color verde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!